Pasó solo un instante para que un ladrón robara hasta una escalera de una dulcería de la colonia Villa Zaragoza en Torreón. Ahora vamos con Kirk Castillo que nos trae esta información. Kirk, buenas tardes adelante. Muy buenas tardes Mauricio, Ruth los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera para presentarles la siguiente información. Como bien ya lo adelantabas Mauricio, pues atendiendo precisamente a esta situación, fue en cuestión de segundos como un ladrón solitario logró apoderarse de una escalera con valor de cuatro mil pesos. Situación que se presentó durante el pasado fin de semana cuando los empleados de una dulcería ubicada en la colonia Villa Zaragoza se encontraban realizando sus labores. No obstante fue al haber descuidado la escalera que pues bastó solamente minutos para que la ocasión hiciera al ladrón. Por fortuna los hechos quedaron captados en las cámaras de seguridad del establecimiento donde se puede apreciar claramente el rostro de esta persona que por los artículos que portaba en su mano muy posiblemente Mauricio se trate de una persona que habita en la zona ya que llevaba consigo papel higiénico así como bolsas con algunos granos y también frijoles, los cuales no fueron impedimento Mauricio para que luego de observar la situación regresara y retirarse con todo y la escalera. Fue por este motivo que la persona que resultó afectada decidió hacer público el robo a través de redes sociales con la intención de que el amante de lo ajeno fuera reconocido. Sin embargo, cabe hacer mención que para que la autoridad pueda tomar cartas en el asunto pero debe de interponerse una denuncia ante en este caso la Fiscalía General de Coahuila de tal manera que el propietario de la dulcería dijo que procederá de manera legal para que esta persona pueda pagar por lo robado y que sea identificado con esas imágenes. Espero que te parece si escuchamos hasta el momento lo que planteaban estas personas injusto que se puede o que se realicen estas situaciones de robo donde, como ya lo mencionaba el joven que se encontraba encargado del establecimiento en esta dulcería, Mauricio se encontraba atendiendo a una persona, dejó la escalera al exterior donde se encontraba seguramente montando la fachada con dulces y piñatas y sin embargo, pues esta situación terminó en que este amante de lo ajeno viera la ocasión, como ya lo comentaba y en cuestión de segundos retirarse con esta escalera con un valor aproximado de cuatro mil pesos. También cabe hacer mención, Mauricio, que esta persona empezó a repartir volantes con la imagen de esta persona colocándola en los diferentes postes de la colonia sin embargo, señala que con el paso de los días, pues fueron retirados estos flyers con la imagen de esta persona, lo que muy seguramente quiere decir que esta persona luego de que se percata que ya está plenamente identificada, Mauricio, pues de alguna forma retiró estos imágenes, estas cartelones que fueron colocadas con su imagen y bueno, pues ahí está también el llamado de atención para la autoridad y bueno, también mucha precaución para todas aquellas personas que bueno, pues luego de que se ven en estas situaciones no hacen la denuncia pero ¿qué te parece si ahora sí escuchamos las declaraciones? Entra una persona aquí a la dulcería y mi trabajador la estaba atendiendo entonces en ese momento, pues él toma nota de la venta pasa una persona por la parte de afuera, se ve que pasa con su mandado iba a traer como unas papas, unos tomates ahí y un papel higiénico y se ve que pasa y a los 10 segundos se regresa y toma la escalera se ve que toma la escalera y se retira de aquí entonces ya, pues nosotros al regresar yo me encontraba surtiendo empiezo a preguntar la escalera que la usamos para subir algunas cosas o bajar o acomodar en ocasiones piñatas entonces me doy cuenta de que no está la escalera revisando las cámaras, pues me doy cuenta que efectivamente alguien pasó por aquí y tomó la escalera publicamos algunos cartelones en las tiendas aledañas pero pues como que los empezaron a retirar yo pienso que la persona pues es de por aquí por lo mismo que traía su mandado Mauricio, ahí está la información como ya lo comentaba la persona afectada colocó algunos cartelones con la imagen de esta persona sin embargo fueron retiradas además de haber hecho pública esta situación en redes sociales también es importante que las personas interpongan su denuncia en la Fiscalía General de Coahuila para que de esta forma se pueda generar una carpeta de investigación y bueno, pues puedan detener a esta persona, Mauricio bueno, empezamos este noticiero con dos situaciones en donde impera la inseguridad en la comarca lagunera específicamente en Torreón aquí lo preocupante, Kirk, es que son en dos puntos totalmente distintos no es que estemos hablando de que en la periferia de la ciudad están ocurriendo estos hechos o en Sol de Oriente o en tal zona de la ciudad uno fue en Villa Zaragoza el que estamos viendo con el robo de una escalera y el otro es en la Colonia Estrella dos puntos totalmente distintos así es, Mauricio dos puntos totalmente diferentes ya que uno se encuentra en el oriente y la otra colonia en el norte de la ciudad sin embargo, también en el caso de la escalera también pudo haber sido una situación de confianza al que esta persona dejara la escalera y la otra, bueno, pues como ya pudimos observar en las imágenes a plena luz del día esta persona que seguramente cuenta con una motocicleta que tal vez podría tener un reporte de robo ya que como sabemos muchas de estas motocicletas no se encuentran identificadas y es por esos motivos que aprovechan para hacer de las suyas, Mauricio perfecto, bueno, muchas gracias Kirk por este reporte muy buenas tardes continuamos el...